¡Mmm, mmm, 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 mmm! ¡Qué rico, mango! ¡Mmm! ¿Que dónde está? ¡Hola, mamí! ¡Oh, Lisa! ¿Cómo estás? ¿Estás entrenando? ¡Un manguito! ¡Un manguito fresquito! ¿Qué te comió un mang, eh? ¡Hum, no! ¿No estás comiendo proteína? ¡No sabes cuánta azúcar hay en una puta fruta! ¡Trae esto pa' acá! ¡Vámonos, mamí! ¡Mira a la mierda! ¡Mamá! ¡Mira, mamá! ¡Mira! ¡Mamá! ¡Tú lo que deberías comer! ¡Es un poquito de... ¡Pasta de carne! ¿Es muy saludable? Mamá, tú sabes que a mí no me gusta la carne A mí me encanta, mira, prueba, prueba Yo le voy a... Está muy delicioso Creo que lo leí No, mamá Está muy rica